Gracias por ver el video. Solo pretendo que cuentes conmigo, amiga mía, verse uno de estos días, un fin aprendo. Sí, sí, cada vez nos enamora más. Y a Gaby, dice que a Gaby nuestro sonidista le entras por el estómago, claramente. Se ha enamorado de cada una de las pasteleras que han venido. Y a vos, Barbie, yo creo que no te avanzó porque estás casada. No, pero es por lo que traigo de comer. Vos decís que... Sí, olvidá. O sea que él no es que se enamora, está buscando quién le cocine. No, está buscando quién le cocine, me parece. ¿Cómo estás? Sí, hola. ¿Cómo andás, Barbie? ¿Todo bien? Sí, 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 sí. Me encantó, pero es que además me entró por los ojos. Tiene un aroma también delicioso. Tiene un aroma, el olorcito es espectacular. Pero me dan ganas de comerlo, mirá lo que es estos, ¿cómo le... Bastoncitos, bastoncitos de queso y cebolla. Mirá qué delicia, ¿a dónde? Para allá, allá. Mirá, Hugo, lo que es, después lo vas a probar. Acompañados con esta mayonesita, mirá. Casera, caserita, hicimos una casera. ¡Qué delicia! Está espectacular, pero bueno, te queda... No quiero desarmarlo. Te queda un gustito en la boca, pero no importa, que sufra. Desde que has llegado, tengo unas ganas de comerlo, pero no quiero desarmarle como la presentación, así que después. Después, pero son re fáciles. ¿En serio? Y mirá, con dos o tres cositas. Me encanta, porque viste para el asado. Eso, te iba a decir, te caen la noche tus amigos. Sí. Viste, y que ahora están unos días más lindos, entonces estás afuera, te caen tus amigos. ¿Qué les das de comer a las guitres? Queda paquete, viste, queda lindo. Queda como que has estado, viste, toda la tarde cocinando y no... Para una picadita, viste, esto, unos manisitos, tal, 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 queda bien. Queda paquete. ¡Re bien! Y súper fácil. ¿Y qué necesitamos? Vamos a la plaquita, los ingredientes, que son muy pocos. 200 gramos de harina 4 ceros, una cucharadita de sal, 60 gramos de queso, dos cebollitas de verdeo, seis cucharaditas de aceite y 120 centímetros cúbicos de agua tibia. Pero me encantó. Pero no es fácil, viste, nada. Nada, dos o tres, dos o tres cositas. Y me imagino que, bueno, ya me vas a ir, Cato nos va a ir cambiando la receta. Claro, porque viste que él siempre nos cambia, claro. Claro, con ajo, con ajo es riquísimo, pero viste que te queda perejil. Sí, después no podés hablar con nadie. Después no le podés dar un beso a tu novio porque te queda el olor, pero no importa, eso es amor, eso es amor a la cocina. Sí, sí, sí. Así que, bueno, si quieren, empezamos con la recetita. En el bowl vamos a poner la harina 4 ceros. 4 ceros. Vamos a agregarle la sal, que yo ya la puse, poquita sal. Poquita sal. Bien. Porque esto ya lleva sal el queso, entonces viste que sal y sal es mucho. Le vamos a agregar el queso, pero vamos a dejar un poquitito de queso. 60 gramos. Ya van a ver, sí, ya van a ver para qué vamos a dejar este poquito de queso. Bien. Le vamos a agregar las cebollitas. ¿Cuánto era de cebolla? Dos cebollitas. De verdeo. Bien chiquititas, picaditas. Bien. Vamos a agregarle 6 cucharaditas de aceite de oliva, si no tienen oliva, el otro, el común. ¿Cucharaditas de aceite? Cucharadas, cucharadas grandes. Ah, grandes. Estas son estas, estas más grandes, soperas. Bien, soperas. Las grandes. Perfecto. Y listo, vamos agregando el agua de a poquito para que vamos, viste, integrando bien la masa. No vamos a amasar tanto tampoco, así que viste que es súper fácil, si no la hacen. Es tan fina la masa. No, no es tan fina, claro. Y queda crocante. Ay, no, están riquísimos. O sea, no, porque esto es re fácil y re práctico para la noche. ¿Y cuánto te sale esta cantidad con estas recetas? Es esa misma. Bien. Yo habré sacado uno o dos, porque mis hijos, obviamente, viste, ven eso, dicen, mamá, puedo probar y vamos a ver. Obviamente que sí. Pero sí, serán unos 30 bastoncitos, más o menos. Así que re bien. Sí. Re bien. Amasás un poco, integrás bien, aplastás. Si ves que le falta, le vas agregando, pero poquita agua. Así no se pasa. Y listo. Esto es sumamente fácil. No hay que hacer más nada, no hay que dejar que leve, nada, nada, absolutamente nada. Está bueno, viste, si tenés mucha gente, vas preparando uno de un tipo, otro de otro tipo, con, por ejemplo... Puede ser un poquito de fiambre, puede ser... Se me viene a la cabeza quizás jamón crudo o tomate seco, viste. Los secos quedan riquísimos. Está bueno, también. Los secos con el ajo, hidratados con aceite y con ajito, ese que nos había dicho de Cato, viste, que hiciéramos el ajito. Algunos con semillas podrían ser también. Con semillas. A mí no me gustan mucho. Son medio amargas. Son medio amargas, pero bueno, es, viste, para todos los gustos. Bueno, cuando ya tenemos más o menos la masa integrada, vamos a llevarla a la mesada. Bien. Bien. Vamos a poner un poquito de harina por abajo. Obviamente yo voy a hacer algo más chiquito para que ustedes vean, porque no me entra toda la masa acá. Vamos a poner un poquitito por arriba. Bueno, vamos a estirar más o menos de cuánto habré estirado yo, de dos centímetros, dos milímetros. Yo siempre me confundo centímetros. Crecen porque ponerle tienen como cinco, medio centímetro. Más o menos, sí. Acá le van a poner el quesito este que dejamos. Ah. Viste, le van a poner arriba más crocantil. Como que se gratina. Y le vamos a volver a poner el palote por arriba. Bien, lo vamos a estirar. Vamos a ir precalentando el horno 200 grados. Ah, fuerte. Fuertecito, fuertecito. A ver. Por más o menos 15 minutitos. Bien. O hasta que veamos que más o menos ya está. Perfecto. Vamos haciendo bastoncitos como más te guste. La ruedita esta que es de mi abuela, creo. Ah, ¿sí? Creo que era de mi abuela. No sé, yo fui un día a la casa de mis padres y dije, ya vengo y me la traje. Y me la traje. Listo. Bien, en la plaquita los ponemos horno 200 grados más o menos por 15 minutitos, 10 minutitos y ya están. Y ya están. Los botoncitos. Y así te quedan. Así te quedan. ¿En cuánto los hemos hecho? Nada. Pero nada. 10 minutitos. En 5 minutos los hicimos. Los hicimos y ponemos al horno. O menos. Sí. Y ya están. ¿Y esto qué es? Una mayonesita casera. Un huevo, un poquito de ají, sal, limón. ¿Qué más le puse? No, yo voy a ojo. Sí, pero por esto junto y con el mismo. Y el aceite, de a poquito. Aceite de chorrito, ¿viste? El hilito. Sí. Y cuando ya deja de batir es porque ya está. Para. Mira, entonces pones todo en la batidora, en la licuadora, en la licuadora, el huevo, el ají, la sal y el limón. ¿Cuánto limón? Medio. Medio limón. Medio más o menos. Bien. Y vamos con el hilito de aceite. Sí. El hilito siempre, de a poquito. Vamos batiendo y cuando ya deja de batir es porque queda bien dura y porque ya está. Bien. Y aproximadamente en la heladera unos dos días. Más no. Nunca me sale, nunca me sale la mayonesa. ¿Te sale? No, nunca me salió. Es súper fácil, sí. Hay que ver el huevo que no esté viejo, ¿viste? Porque a veces está feo y bueno, y se te corta. Lo he intentado muchas veces pero me sale como el limón. Pero viste que a veces dicen que si uno la mira, está embarazada, la mira se corta, chamuyo, ¿no? ¿En serio? Sí, viste que te dicen las abuelas. Sí, es la última vez que la hice si estaba embarazada. Quizás, quizás. Pero yo no, yo siempre he hecho. Y nunca. Y te sale. Así, perfecta. Pruébenla, háganla porque no saben lo que son estos bastoncitos. Se ven buenos. Bueno, pero vamos a ver el jurado. El jurado de Masterchef a ver si está. Destacadísimo que yo tengo acá. Te has matado con el jurado, sí. Hubito. ¿Te gusta lo salado? Sí. ¿Hoy tenés algo que hacer después del programa? ¿Sí? Bueno. Bueno, que se la trajo un poquito los dientes. Claro. Bueno, trajo el cepillo de dientes. Ah, trajo el cepillo. Perfecto. Trajo el cepillo de dientes. A ver. A ver, del 1 al 10. ¿Cuántos bastoncitos da? Ah, 11. ¿Están buenos? ¿Viste los que son? ¿Con qué palabra lo describís? Muy bueno, dice Huguito. ¿Viste que no creen que es rica, pero no sabés lo que son? Impresionante. Espectacular. A ver, yo me voy a atravesar, no importa. Me vengo acá con vos, Cato. Que es más delicado, ¿viste, Cato? Sí, él es el más... Por no decir ir... Gourmet ese. A ver. Pero con ganas la mañonesa. Ven y calma, porque te tapa la cámara. A ver. A ver. 11.50. ¡Uy! ¡11.50! ¡Pero la mejor! ¿La mejor no? ¿Con qué palabra? ¡Criminal! ¡Criminal! Gracias, Cato. Come tranquilo. Bueno, Barbie, te luciste en todo. Me parece que... ¿Dónde está, Mauricio? Hoy no apareció. Viste, pero tiene que ser con más ganas la mayonesa, chicos. Tiene que ser un buen bocado. Como que la sopa no. La mayonesa, claro, tiene que ser... Pica, no. Pero está rico. ¿Viste ese picantito que te queda? Que es espectacular. ¿O no que es tan bueno? Esto no dura. ¿Viste? En el corte no dura cinco minutos. No dura, no dura. ¿Qué te come? ¿Qué te come? ¿Qué te come? Están espectaculares. ¿Viste lo fácil es? Necesito terminar de comer. ¿Podemos repasar los ingredientes? Repasemos, repasemos los ingredientes porque tienen que hacerlo en casa, por favor. Para los ingredientes, para estos bastoncitos de queso y cebolla. 200 gramos de harina 4 ceros, 1 cucharadita de sal, 60 gramos de queso, 2 cebollitas de verdeo, 6 cucharaditas de aceite y 120 centímetros cúbicos de agua tibia. En serio, en serio, en serio que esto es una delicia. Con una cervecita, ¿no? Criminales. Riquísimos, la verdad, uno de los mejores. Bastoncitos criminales. Criminales le vamos a poner. De las mejores recetas del año, Barbie. De las mejores, ¿ah? Va ahí en el top, me encantó. Y facilísimo, ¿o no? Sí. Facilísimo, con dos o tres cositas. Y con lo que hay en casa también. Con lo que hay en casa, ¿viste? ¿Qué sé yo? Harina, aceite. Eso hay siempre. Sí, sí. Así que, muy fácil. Me encantó Barbie. Me alegro mucho que les gustara. Gracias. Gracias a ustedes. Barbie Brevieri, nuestra pastelera amiga que hoy está haciendo cosas saladas, pero ya sabés que le puedes encargar. ¡Nos vamos! No, no nos vamos, pará, Barbie, pará. Quiere cortar. Quiere corto para venir a comer. Sí. Pero le podés encargar la torta de la temática que quieras. Y era, yo estuve justo ahí hablando, después te pasó el modelo. Y 21 de septiembre que no habíamos hecho nada, ¿viste? Que el otro año traje. Sí, la torta de flores. Este año, nos dormimos este año. Sí. Me parece que nos dormimos y ya pasó. ¿Cómo se nos fue? ¿Cómo se nos fue? ¿Cómo se nos pasó esta? ¿Cómo se nos pasó la primavera para la torta? Estamos lentos. Estamos lentos. Estamos re lentos. Mirá lo que le podríamos haber pedido a Barbie. Claro, sí. Mirá la que nos perdimos. Mauricio, ¿en qué estamos pensando? No, porque ya de un día para el otro, no. Ya está complicado. Estamos complicados. Pero bueno, vos con tiempo, si tenés algún evento, te comunicas con Barbie a los teléfonos, sí, contactos que figuran en pantalla, redes sociales o más directo por WhatsApp. ¿Con cuánto tiempo se te hace un pedido? Sí, no, ya tengo pedidos hasta fin de año. ¿No? Bueno, ¿en serio? Sí, 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 sí. Ah, bien. Sí, ya tengo hasta fin de año, así que se apuran por sí. A no dormirse. No, no, a no dormirse. Dos, unos 20 días antes más de año. Perfecto, entonces. Bueno, se debe hacer caso. Como cada tarde, le agradecemos, como cada miércoles, le agradecemos a nuestros amigos de Cotillón y Repostería, un poco loco, que tienen todo lo que necesitas para que tu evento sea realmente un éxito. Lo último en Cotillón, lo último en Repostería. Realmente, lo que estás buscando lo vas a encontrar y, ¿viste, para los festejos del día de la primavera? Podríamos, ¿viste? Podríamos, a ver. Traer unas bichitas. No, este año estamos mal. Estamos mal. Dormidos, dormidos. Qué amargura, mirá lo que son las cositas. Tienen de todo. Mirá, para la florcita. Mirá, los clics para armar las flores. Ah, me encantó. Mirá, esto es especial para la primavera. Y mirá lo que encontré para el maripazón, el maripazón. Mirá, el maripazón, sí. Mirá lo que son esas alitas para las nenas, para los nenes de Globo. Están buenísimas. Ya sabés, te podés comunicar con ellos o vas directamente al local ubicado en Calle Mendoza, pasando Libertador. Ahí en pantalla figuran todos los datos de contacto para que vayas. Muchas gracias, Barbie. Gracias a ustedes, chicos. Un placer. Hasta el próximo miércoles que vienes. Hasta el próximo miércoles. Yo, porque ya no más atacan la mesa. No, y te quedaste dormida. Nos vamos. Se va la mesa para allá y yo me quedo así viendo como... Y vienen de afuera, de todos lados. Vienen de todos lados. Así que yo aprovecho a comer mientras, Mauri, los lee unos mensajitos. Ah, sí, perdón. Me quedé leyendo uno, no. Mala mía, mala mía. Mauri, ¿qué estás? ¿Mirando los bastones? No, no, no. Porque vos, es que la gente todavía me está cobrando las facturas que yo debo. ¡Mauri, que las facturas! Claro, pero quedamos ayer que no, hoy no porque venía Barbie, pero mañana sí. Mañana. Mañana sí. Bueno, así que ahí preguntaban recién, mirá, ahí está el... Mauri, las facturas me decían... Me encanta porque yo me olvido. Sí. Pero me hacen acordar. La gente te hace acordar, así que le mando un saludo a Jimena y a Benja, que es la mamá del otro día, ¿no? Que contamos. Hola, gente linda, quiero agradecer por el premio de hamburguesas Torito, dice. Les digo que son exquisitas, el pan diferente y doble de carne, Vero de Santa Lucía. Bueno, el otro día estuvimos regalando. Y por lo que regalamos hoy, a ver, acá tengo, hola, para participar, Dani, 277. Excelentes productos de la Mari. Recuerden que estamos regalando hoy productos de la Mari. Otro más, mirá. A ver, acá tengo, dice, hola chicos, están muy lindos, Mauri, muy primaveral. Ayer me llamaron y no escuché dónde tengo que retirar el perfume. Dice, soy Sandra de Santa Lucía, los veo sola con unos mates. Y ahí volví a mandar, y ahí está Barbie y vos. Muy bien, a nuestra ganadora Sandra del día de ayer, que encima tuvo que remarla para ganar. Sandra, te venís cualquier día en el horario del programa para que, viste, nos encontrés a nosotros. De paso, nos sacamos una foto. No, te venís cualquier día en el horario del programa y ahí el premio ya es tuyo. Hola, bellos, ¿cómo están? Yo acá tomando unos mates con mi familia. Siempre, los vemos todos los días. Quisiera participar por los premios de la Mari. Por favor, more894. Por fin, dice. Trae algo para comer. Muy bien, more, estás participando. Y la gente que está seguiendo. Le agarré a comida a todo el mundo. A todo. Dice, buenas tardes, los veo todos los días después de mis ocho horas de trabajo. Son mi relax. Soy Euge 207. Claro. ¿Será, no? Bueno. 207 será o 070. O 070. Ocho horas de trabajo. ¿En qué trabajará nuestra amiga? Que nos cuente. Mientras tanto, Mauri, quiero saber cómo podemos festejar el día de la primavera. Mira, bueno, mañana ustedes recuerden que se realiza el evento a través del Ministerio de Desarrollo Humano, ahí en el Costanera Previo Ferial, y van a salir de diferentes puntos de la provincia, colectivos que van a estar, obviamente, llegando hasta el Previo Costanera. Desde la Estación Córdoba va a salir uno, desde el Parque de Rivadavia, y desde la Plaza de Santa Lucía, a partir de las 13 y hasta las 18 horas, los colectivos que van rumbo al Previo Costanera. Y luego, a partir de las 20 horas y hasta pasada la medianoche, los colectivos que van a regresar a estos lugares que habíamos mencionado. Parque de Rivadavia, Plaza de Santa Lucía y la Estación Córdoba. Además, ustedes recuerden que mañana estará Rombay y Pijama. Sí. Como grupos musicales de la Cumbia Pop. Estará Omega y Cuarteto. Cuarteto, ahí está, ahí escuchamos a Omega. Y estarán Los Guasones también, ¿no? Bien, para todos los gustos. Para todos los gustos, mañana en el Previo Costanera Ferial, ahí en el departamento de Chimbas. Muy, pero muy bien. Entonces, ya saben, si no tenés en qué transportarte, te podés ir al Previo. Colectivo gratis, bueno, y me olvidé. Colectivo gratis, obviamente, ¿no? Claro, es importante, está bueno. Mauricio, obviamente, tendrás conocimiento de la triste noticia de que ayer una mujer de 47 años se descompensó en un gimnasio en Rivadavia y finalmente falleció mientras la ambulancia la transportaba. Las causas, causas naturales, obviamente, ella seguro algún problema de salud tenía sin saberlo. Y justamente eso despertó mucho temor, mucho revuelo. Y hoy vamos a hablar con un especialista en el tema sobre qué tenés que tener en cuenta a la hora de empezar algún ejercicio físico. Viste que llega esta época del año y quizás no hiciste nada en todo el año, pero decís, tengo que llegar al verano, te mandás a correr, trepas una montaña, te tirás en paracaídas y haces crossfit. Y si no hiciste nunca nada, quizás ese ejercicio tan grande de una no te haga bien. Bueno, vamos a hablar al respecto con un especialista en el tema y también, si la gente tiene alguna duda o alguna consulta, puede enviarla ahora que la vamos a estar respondiendo. Y como dato se ha conocido hace un rato nada más, lo dijo uno de las autoridades de la Secretaría de Deportes, que el gimnasio al que estábamos haciendo referencia no estaba habilitado, digamos. No tenía ahí algunos papeles sin presentar, esto lo ha dicho Leo Flores, que es autoridad de la Secretaría de Deportes, justamente producto de todo lo que ha sucedido ayer y que ya hemos venido contando. Bueno, yo la verdad vamos a consultar con quien viene en el próximo bloque, es propietario justamente de un gimnasio. Recuerdo en alguna ocasión donde pasó algo similar también, que empezaron a requerirte certificados médicos. Cuando vos te ibas a inscribir un gimnasio te pedían el certificado. Últimamente y en una gran cantidad de gimnasios no lo están haciendo. ¿Es obligatorio? ¿No lo es? Bueno, ¿cómo funciona eso? Más allá de la responsabilidad de cada uno, ¿no? De cuidar su salud y de hacer la gimnasia indicada para su cuerpo. Bueno, ¿de qué manera se exige y si es que se hace en los gimnasios algún tipo de chequeo médico antes de empezar con la actividad? De eso vamos a estar hablando en el próximo bloque. Si tenés algún aporte, alguna duda, alguna consulta, también podés enviarla a nuestro mensajero. Nos vamos un corte y enseguida en un ratito nada más volvemos con mucho más. Yo te invito. ¡Gracias!